¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mira y sus recetas. ¡Qué gusta tenerte por acá! El día de hoy vamos a hacer una ensalada de coditos hawaiana que está buenísima. Es ideal para las reuniones, fiestas infantiles o un día de campo con los niños. Es deliciosa, te va a encantar, además de que es bien práctica, fácil y económica. Así que acompáñame a hacer la receta y cocinemos de mi corazón a tu mesa. Y los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestra deliciosa ensalada son 200 gramos de pasta de coditos, 200 gramos de jamón de la variedad que más te guste, 350 gramos de piña en almíbar, 2 cucharaditas de vinagre de chiles en escabeche, una varita de apio, media taza de crema ácida, media taza de mayonesa, sal y pimienta al gusto y aceite vegetal, solo un chorrito. Para la cocción de la pasta ya tengo en una vasija de agua hirviendo, ahora solo le agregamos la sal y un chorrito de aceite vegetal. Ahora vaciamos los coditos. Y lo vamos a dejar por unos minutos hasta que la pasta ya esté al dente. Ya después de 9 minutos la pasta ya está lista, ya está al dente, así que ahora apagamos el fuego, la llevamos a escurrir y la dejamos enfriar. Ahora vamos a picar finamente nuestra varita de apio que ya está previamente lavada y desinfectada. Y la piña y el jamón lo vamos a cortar en cuadritos pequeños. Y ya que las tenemos listas, vamos a preparar la ensalada. Y ya que la pasta de coditos está tibia, vamos a agregarle la crema y la mayonesa. Agregamos el vinagre. Este es opcional. Y vamos a mezclar estos ingredientes. La crema ácida la podemos sustituir por yogur griego o por mayonesa. Ya que se mezclaron muy bien estos ingredientes, vamos a agregar el apio, la piña, el jamón. Agregamos sal al gusto. Yo le voy a agregar un cuarto de cucharadita. Y pimienta. Integramos muy bien todos los ingredientes. Y la metemos al refrigerador por mínimo 30 minutos, ya que esta ensalada sabe mucho más rica fría. Pues ya está lista la ensalada, así que vamos a probarla. Vamos a probarla un poquito más. Está riquísima. La combinación de la piña con la crema, el apio, el jamón y la pasta es deliciosa. Y ese toquecito del vinagre de los chiles en escabeche le da un toque delicioso. Te va a encantar. Así que te invito a que elabores la receta. Y si tienes una duda, pregunta o sugerencia, por favor, házmela saber en los comentarios. Los ingredientes te los voy a dejar escritos en la descripción del video. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Te voy a dejar unos videos sugeridos que sé que te van a gustar. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima receta. Bye.